Y vamos a ir a entrenar con un hombre que es una bestia, así que vamos a ir a por ello. Muy buenos días máquinas y bienvenidos a otro vídeo, esta vez una edición especial en Valencia, en España. Tenemos aquí el desayuno y tenemos unos invitados especiales aquí, mirad. Tenemos a mi padre y a mi madre. ¿Y ahora has tomado un café? ¿Los Games dónde están? ¿Dónde está la proteína? Ya me he tomado un cachavo yo. Espera, espera. Tengo yo por aquí, para ti proteína. Espera. Toma. Un poco de egg protein para ti, eso es. ¿Y cómo lo tomo? Pues nada, solo echas al café y listo. ¿Ahí? Tenemos aquí huevos, un café y un zumo. Y le vamos a meter ahora muchas asas. Vamos a ir a entrenar al gimnasio. Y vamos a ir a entrenar con un hombre que es una bestia. Así que vamos a ir a por ello. Es hora de matarse. Hemos llegado en el pepino. Este es el coche de mi padre. Si lo veis en España alguna vez este pedazo de golf con 400 caballos. Con esa pegatina, taggearme. Máquinas, hoy usando el cupón FREE. Tenéis envío gratuito a todo el mundo en Recover Ref que es 99,6% CBD puro. Ojo, porque es difícil encontrar en países como España CBD de más del 10%. Tener cuidado cuando compráis CBD. Os va a ayudar muchísimo a recuperaros más rápido de gimnasio. Dormir mejor. Mejora la ansiedad, el estrés y os va a mejorar también el estado de ánimo. Es un gran producto. Lo recomiendo 100% y os va a encantar. ¡Pero Puchi! ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, mi amor! ¿Dónde estás? Pues tú te lo pones muy cerca. ¡Guau! Estamos en las calles de Valencia y vamos a reventar mancuernas ahora con un par de bestias. ¡Puchi! No, ya no. Tú no tienes que hacer más pecho. No, mi amor. Yo no voy a extender. Vas a entrenar pecho. Sí. Yo tengo que hacer mis tetitas. Bueno, máquinas. Aufe completo de humo. Mi amor, ese frillito, ¿eh? ¿Qué ha sido haciendo shorts? ¿Qué pasa? Que andas usando... ¿Hace frío o no hace frío? Sí, hace frío. Esta chaqueta está chulísima de Buhuman. Tienes el link abajo para la web. Mucha salsa. ¿Vas grabar bien o no? Sí. Aquí tenemos el coche, estoy casi seguro, de un máquina que vamos a ver ahora. Se llama querido Spin. Tenemos aquí un 370 Nismo. Vamos a tocar el culito un poquito. Yo presioné de nuevo. A ver, ¿está grabando ahora? ¿Está grabando? Ya. ¿Seguro hay un rojo? Oye, te estoy diciendo que sí. Oye, por lo menos. Segunda toma, porque Puchi no lo va a grabar. Estamos aquí con mi amigo Spin, que ha entrado de España y vamos a meter un poco de salsa. ¿Nos va a dar por el pelo yo? Hoy toca entrenamiento de pecho. ¿Entrenamiento de pecho? Sí. Pero, ¿me van a salir jugador de Puchi o no? Más. Más, hostia. Vamos para adentro. Quiero dar las gracias a esta gimnasia a top, que nos está tratando muy bien. ¿Y qué zona de Valencia es esto? Esto es Cuarte Poblet. Vale. Pues tienes que venir aquí, meterle salsa, decirles que vente parte de la salsa y a tope. ¿Eh? ¿Qué es? Una máquina. Voy a presentar aquí otra máquina. Ángel Calderón. Top 10, ¿verdad? En Mister Olimpia el año pasado. Que he hecho eso. Lo que he enseñado. ¿Y qué más? Bueno, Ángel fue a competir en la Olimpia, que quedó top 10. Posterior ha ido a Fumos a Rumania. Rumania pro festival. Y ahí Puchi y Vos. Llevarse a la primera plaza. Y fue en la clasificación para este año, 2020, volver a asistir a la Olimpia. O sea, que este año lo fuimos a la piensa. Vale. Vamos a por ello. Emocion. Música. 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 Hay veces que, cuando estás intentando mover mucho peso y no haces perfecta el recorrido, está bien Estás aplicando un poco ese recorrido por más peso, dale más estímulo Aminos de entreno, Máquinas Mientras entreno, siempre vamos a tomar aminoácidos durante el entrenamiento Una toma durante el día, podemos hacer hasta tres tomas al día Y se ocupan ya dos, para descuento todo el proceso, son los amino recovery Así que dadle callos Máquinas, ahora vamos a hacer un tróxel Bueno, él va a hacerlo, luego yo Tres platos, va a tirarle al fallo, cuando no pueda más, quita el plato, fallo, quita el plato Ya ha sido de sangre y yo Seis, siete, vamos, ocho, nueve, dos Sin descanso, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, fallo Como podéis ver, sin descanso, todo baja al fallo Bueno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, a once, dos Ahí, ahí, ahí ¿Veis, no? Fijaos Que dolor Ahí ya no le queda nada No ni nada Ocho, ocho Venga, dos más, dos más Nueve, dos más Óltima Diez Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya he dicho que lo he visto más fuerte que las vegas Sí, sí, sí Ya va evolucionando, ¿eh? Eso sabe Eso sabe Lo que le he dicho a tu padre es la nueva categoría, chaval Muscle Tuber Muscle Tuber Muscle Tuber, Dominguera Ahí está Spinelli, si lo habéis escuchado Vamos a aplicar todo Tengo pesados, ligeros, contracciones Estamos armando aquí un poco para bombeo Y... Allá Estimulamos todos los tipos de fibras Con todos los mismos tipos de sistemas Si se usa la electricidad, superficies altas, superficies bajas, pesado, ligero Contracciones, esta la que ya es todo Ay Jeje ¡Guau! En el acento, la pectorante Y cuando le he hecho alante Se lo tomas en el pecho Y aún más todavía con la pectorante ¿Qué tal? Hace esto Tenga Subir El pectoral Lo que haga parmilla Porque eso hace que la caja de la pectora salida Se ha crecido una mañana, tío Claro Muy veo, pero... Abre el cerebro Echa Así Baja hasta abajo Pero no hasta arriba porque si no estoy ¿Cómo lo hacía el ángel? Jeje Jeje Vamos a acabar aquí Un poco de bombeo a tu hijes Pues es un ángel, me voy a venir con él A ver si se me pega un poco Jeje 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 Estamos más de nada Acabando, bombeando un poco el triceo Y no estamos yendo al fallo Para llevar sangre al trices Para llevar nutrientes Y para la revolución Para nada, para nada yendo al fallo Esto es un poco pesado Aunque parece que le está moviendo peso Para dentro es peso Ya Así que poco pesado Jeje A ver, la verdad de la verdad La verdad de la verdad Jeje Jeje A ver este, mamboleino Jeje Estamos en el final de ahora Y no te veis A ver, a ver A ver, a ver Mira la preciada de la pos ¿Eh? A ver ¿Así? Pate bien alto No, lo tienes que hacer con eso Pate bien alto Así Y ahora Así, mira Ahí estás Esas Esas Ahora se tiene muscula Jeje Youtube Venga, ahora cuéntale la voy a Contarla A ver Dios Hostia No puedo apretar más, mi amor No puedo apretar más No puedo apretar más Ahí estás Hostia Mira, mira Esta es su fase de fuera de temporada, eh Joder Venga Madre mía Ya vemos El coche de Spin Que huela nuevo Porque está nuevo Uff Mira los maquets Este es parecido Yo tenía el 350 Y este es el 370 Que es la versión nueva Y además el mismo Muy chulo Así que sí Pues nada Vamos a ir a comer un poco ahora Máquinas Y hacer games Bueno Máquinas Estamos en Marina Beach Club Valencia Puchi ¿Qué te parece Valencia? Puchi Puchi No, pero espera Que no sabéis salir en la cámara Me ha encantado, mi amor ¿Más que yo? Sí Vamos No sabéis, papis Aquí tenemos Mar de Valencia Mira qué bonito Qué bonito Mira qué bonito Máquinas Vamos a hacer unos sushi games Tenemos aquí a Spin también haciendo unos sushi games Y a mi padre también haciendo unos sushi games Y aquí es el lado de las chicas Puchi ¿Qué es? ¿Qué es eso Puchi? Es Ceviche 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 con melones Eso no lo había visto nunca Esto es hijo mío Y eso, mamá ¿Qué es? Eso es hijo mío Esto es... Salsa A ver, a ver, píntate mi amor Que estás muy guapa tú Así se pinta Puchi Ah Tenemos aquí Mamá, me estás desconcentrando Sí está Muy guapa mi amor Mi amor ya ¿Qué está? Bueno Máquinas, vamos a acabar aquí De cena tenemos pollo Hemos comido también un entrante Y aquí tenemos a mi padre con una hamburguesa Puchi, ¿tú qué tienes? Una hamburguesa Hola mi amor, vaya hamburguesa más Puchi, ¿no? Vale, a por eso Y mamita tiene una ensalada ¿Eh? Bueno Máquinas, vamos a acabar aquí el vídeo Nos vamos ya mañana a Barcelona Estamos en Valencia ahora mismo Ha sido un placer Conocernos a un montón de vosotros en persona Que habéis vendido Nos habéis acercado a decir hola, a decir salsa Según que me veis Por favor que no es de vergüenza acercaros Decirme hola, a decirme salsa Me encanta conoceros Porque os debo muchísimo a vosotros Sin vosotros, Máquinas La salsa no estaría aquí Así que ya sabéis Saludarme Vamos a comer esto Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un placer entrenar con la bestia de Ángel Que es un top Mister Olimpia español Y en cuanto a competición en España es el top Y con Francisco Spin Que es un gran amigo, un gran entrenador Y hemos aprendido muchísimo hoy Eso es lo que siempre digo Siempre estar abierto a aprender A mí me encanta viajar y aprender de un montón de personas Es como construido un gran conocimiento Y luego aplico todo esto conmigo y con mis clientes Esto es uno para aprender técnicas Aprender cosas nuevas en cuanto a nutrición En cuanto a entrenamiento Tanto en esto como en cualquier cosa en la vida Tenéis siempre que tener esa mentalidad de aprender No vayáis que lo sabéis todo Luchar, que no estéis con otra persona Y no paréis de listos Eso es la clave Es una clave muy importante Un consejo para que tengáis éxito en la vida ¿Vale, Máquinas? Así que nos vemos en el siguiente vídeo Dejadle un like si os ha gustado Y nada, Máquinas Comentadme qué os ha parecido el vídeo Si creéis que he aguantado a esta bestia He intentado hacer lo mejor que he podido Pero es que es una malia Así que nada, Máquinas Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima